Es un momento muy importante para el fútbol argentino, para la selección nacional, tener esta posibilidad de presentar a quien por cinco años va a defender a nuestra querida selección nacional, quien va a ser el conductor de nuestro querido equipo, el equipo de todos, el equipo del pueblo, el equipo en el que realmente todos tenemos que lograr vernos reflejados y defender nuestra querida camiseta, la camiseta de la selección nacional. Quería darle la bienvenida acá a Jorge Sampaoli. Gracias.